La creación de una oficina de innovación colombiana en Jerusalén fue anunciada este martes por el presidente de Colombia Iván Duque en su segundo y último día de visita oficial a Israel. Esta oficina, que aún no tiene ubicación exacta, estará centrada en afianzar los crecientes vínculos económicos entre ambos países y tendrá representación diplomática. Así, Duque quiere que su país sea el principal socio de Israel en las Américas, y entre sus objetivos está fortalecer el Tratado de Libre Comercio TLC entre ambos, que entró en vigor en 2020 y que supone el primero de esta índole que firma con un Estado de Oriente Medio. En el encuentro, que contó con la participación de más de 50 empresarios e inversores interesados en establecer negocios en Colombia, se anunció además la creación de un consejo empresarial que aglutine ambos países. En esa tarea de intercambio, Duque dijo que espera que Colombia se convierta en fuente de alimentos y materias primas para el Estado judío. Las exportaciones de Colombia e Israel ascendieron a 408 millones de dólares anuales entre 2010 y 2019 y se espera que el TLC aumente aún más los flujos de inversión entre los dos países.